Ya. Un día que corría mucho, una espina se clavó, ay, ay, un día que corría mucho, una espina se clavó, ay, un marido se ve en el suelo, el caballo revinchó, revincha, 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 un caballo tropón, 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 Jorge, un vaquero del oeste al caballo se encontró, un vaquero del oeste al caballo se encontró, llevándole a su cancho la espina de sabor, contento, 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 está jugando, tropón, 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 Jorge.